No, te voy a contar mentiras No, te voy a contar una guerra que yo no luché para finas No, los años van pasando y no, no dejan secuelas Soplando aquellas velas, los lamento y me hago daño Se le engaño, que otro año se marcha y nunca vuelva Si el problema es el dilema entre el tiempo y su tamaño Todo el tiempo envidiando a tu vecino Luego buena cara y tan amigos, el dolor va contigo La vida es un regalo, un castigo Depende de la suerte o del destino De la muerte, del camino, ¿por qué no morir tranquilo? De perdido al río, quise encontrarme y yo Evadirme de este frío, sitio llamado universo Verso en este suave folio, inverso del mundo exterior Rap como función en la cultura, cambio inmerso Piensa todo lo que haces por el que te ha de querer Y date cuenta que te va a valorar Cuando tú ya no estés, a la desconfianza me agarré Ahora pago las fianzas de dolores Piensa esta triza ya no encaja en el pulle Sigo un mune, sigo firme y una amistad que nos une Traigo el ego más sincero que el dolor de un lunes Quiero la libertad que esta sociedad no impone Que lo esperaba el recibeazo, luz, cámara y acción La espera se hizo eterna pero pena mereció Una maqueta hecha de brechas y de dolor Él fue nuestra fuente de inspiración Que lo esperaba, medicina que te cura Disciplina y amor por nuestra cultura Locura y pasión, él le reabre nuestra altura La conexión hace esta gran banda sonora La conexión hace esta gran banda sonora